¡Hola a todos! ¿Cómo están? No estoy tanto tiempo, hace tiempo que realmente no grabo ¿Cómo pueden ver? Tengo algo nuevo en esta cabellera Me aburrí de morocho, otra vez El día de hoy vengo a reaccionar a un video que una vez me pidieron Pero no sabía si era muy, ni en mucho sentido Me dijeron, reacciona cosas sobre tu país Te dije, no sé si tenga mucho sentido que yo lo hago Entonces dije, vamos a reaccionar mejor a cosas que dicen que no se pueden hacer en mi país Porque así, pues yo les puedo asegurar si es verdad o no Tal vez algunas cosas pueden ser totalmente un golazo Otras ciertas, pero tienen sus cositas ahí, sus consejitos Así que, pues bueno El día de hoy con ustedes vamos a estar reaccionando a 10 cosas que no puedes hacer en Uruguay Y yo les voy a desmentir todas Y antes, pero antes, antes, antes Quiero aclarar que van a haber algunos cambios Muy pronto, no tan pronto, pero muy pronto Ustedes deben de entender Los videos van a estar variando un poquito Debido a que primero quiero experimentar Y segundo, porque también mucha gente se está enojando Entonces yo no puedo estar todo el tiempo borrando los mensajes que no me gustan Y pues bueno, la verdad es que yo vengo acá a pasarla bien Me gusta porque yo empecé el video y ni siquiera le expliqué este nuevo fondo La verdad es que el mueble donde yo grabo tiene muchas cosas Tenía que sacar absolutamente todo lo que estaba en mis decoraciones De a poco han ido muriendo Entonces se me murió un cactus Estas son las cosas a evitar en Uruguay Que no amar de Uruguay Esta nación no solo alberga un patrimonio cultural acogedor Y una belleza natural diversa Sino que se la elogia habitualmente Como la nación menos corrupta y más democrática de América del Sur La República Oriente Yo sobre esto no tengo la más palidad Primero que no sé nada sobre política Igual yo creo que esto tiene un poquito de verdad y un poquito de mentira Si es verdad que con él tenga un poquito menos de corrupción Pero yo siempre digo que en toda política hay corrupción En toda Y en todo país hay corrupción realmente Pero por ejemplo acá decía es con menos corrupción O sea que sí la hay Solo que en un grado más bajo El capital del Uruguay tiene una larga historia de afecto con los turistas Lo que significa que en todo el país La gente está lista y deseosa para recibir todo tipo de viajeros Desde los más aventureros hasta los permanentes Pero eso no significa que algunas cosas no estén prohibidas Por lo cual hoy te presentamos las 15 cosas que no debes hacer en Uruguay Así que sin más, comencemos Uruguay tiene una rivalidad fraternal con Argentina Particularmente entre las capitales Montevideo y Buenos Aires Si comienzas a hacer comparaciones negativas entre ambos países Incluso como una broma Los uruguayos no lo tomarán muy bien Aprecia a Uruguay por lo que es Una nación tranquila, amable y pacífica Los uruguayos se enorgullecen de esto Y no lo quieren de otra manera Es verdad, hay una rivalidad Por, no sé, por cosas por ejemplo Que se inventaron y nunca se supieron verdaderamente De dónde es Como por ejemplo el mate, el dulce de leche Entonces esto como que siempre está Yo la verdad no opino mucho Porque yo digo que yo no estuve en el momento en el que se creó Nadie de los que está viendo este video Ni de los que vivimos ahora Estuvo en ese momento cuando se creó Así que nadie va a saber de dónde provino Así que es mejor dejarse de pelear por pelotudeces Y disfrutar Pero es cierto, yo también a veces me enfado En caso de que digan que somos provincia Ya veo los comentarios acá Provincia, provincia, provincia Pero la verdad, o sea, me molestan Pero no es como que le dedique tiempo a contestar ese tipo de cosas Porque si fuésemos una provincia más No teníamos por qué tener un distinto presidente Un gobierno aparte No tiene sentido Mucho menos dos grupos de fútbol distintos Que compiten entre sí El mate es un ícono uruguayo Esta bebida es un fenómeno cultural Y como tal, está incrustado en sus costumbres Y rituales tradicionales Las dos reglas más importantes Cuando se comparte el mate Alrededor de un círculo de personas Es que debes respetar el turno de todos No cortar la línea Y nunca verter agua en el recipiente Si no eres el vertedor designado del grupo Ese mate que ustedes vieron ahí No sería un buen ejemplo de cómo tomamos el mate en Uruguay Acá realmente no tiramos todo el agua en el mate Y hacemos como un juguito revuelto de yerba Por acá les voy a dejar una foto de cómo se sirve un mate en Uruguay Pero bueno Es cierto, por ejemplo De que sí debes respetar el lugar del otro Eso pasa Pero no es algo que esté totalmente prohibido Eso es algo habitual No hay nada tan irritante Como las personas que confunden un país con otro Solo porque sus nombres suenan similares Uruguay y Paraguay Son países increíblemente diferentes Con diferentes culturas Que ni siquiera se limitan entre sí Por poner un ejemplo Paraguay no tiene salida al mar Mientras que Uruguay es un destino turístico de clase mundial Debido a sus increíbles playas Así que confundirlos solo te hará quedar como un ignorante A mí no me enoja Es que lo confunda la verdad Tal vez a otro sí Pero Como dijo en el video Te hará quedar como un ignorante Porque tienen sus diferencias Te acabo de dar un ejemplo No puedes confundirlo No es que tampoco esté prohibido No está diciendo cosas que no deben hacer Sino que decir por ahora El fútbol es el deporte más popular en Uruguay El equipo nacional es un orgullo para los uruguayos Debido a la larga historia de sobresalir en el deporte Si el equipo no está jugando muy bien No deberías insultarlo Porque la gente puede ofenderse más de lo normal Burlarse del equipo si pierde un juego O se quedan fuera de una competencia importante Tampoco será bien apreciado Nunca he estado en una cancha viendo Uruguay Lo veo a través de mi tele Pero pasa que cuando pierden yo los puteo Eso es real Los puteo y los quiero Pero después los puteo Y así es Tal vez otras personas que son mucho más fanáticas que yo Se pueden enojar Las comparsas son procesiones de personas Tocando la batería y bailando Son muy populares en Montevideo Especialmente en los barrios Parque Rodó y Barrio Sur Durante el carnaval Hay competiciones culturales significativas Por lo que los conjuntos Practican todo el año para asegurarse De dar su mejor desempeño No interrumpas su desfile Parándote en medio de la calle Tomando fotos Por solo poner un ejemplo Hay mucha gente que las irrespeta Y son comparsas Y no se toca la batería Se toca el tambor La pizza fue traída por los inmigrantes italianos al país Pero el fainá es uruguayo Esta deliciosa comida salada Se hace con harina de garbanzo y aceite Y luego se hornea La forma clásica uruguaya De comer una porción de fainá Es poniendo encima un pedazo de pizza Esto se conoce como pizza a caballo Y aunque pueda parecer raro Recuerda que es una costumbre a respetar Uruguay tiene mucho más que ofrecer Que solo su capital Por lo que quedarse en Montevideo Es un no rotundo Si no tienes mucho tiempo libre Existe un montón de alternativas Que puedes hacer Desde la capital En automóvil o bicicleta Que solo tomaría un día Aléjate de la ciudad Y explora las gemas escondidas De Uruguay El campo Las gloriosas playas O los spas termales Cierto La capital es muy bonita Pero también a veces es muy Yo digo estresante Porque es como Es como Ay no sé Es todo el tiempo movimiento Nadie nunca se calma Entonces Hay lugares que realmente están muy bellos Como por ejemplo Colonia de Sacramento Es todo muy antiguo Ese es un lugar muy bonito Uruguay se preocupa mucho Por el medio ambiente El 98% De la energía De la nación Es verde Y la primera escuela De este tipo Se construyó En 2016 Además Existen un sinnúmero De bosques nativos Que se han mantenido Como reservas naturales Y que permanecen Intactos Por los humanos Respeta esta cultura Ambientalista Tirando la basura En los contenedores De reciclaje Apropiados Evita contaminar Cualquier paisaje natural Y no enciendas fuego Ni dejes cigarrillos En un área seca Esto es Yo estoy más tirando Que con las cosas Que está diciendo Son cosas que no debes hacer En ningún lado No solamente en Uruguay Porque es obvio O sea Si obviamente tenemos Un cuidado por el medio ambiente Y nos preocupa Yo creo que a todos Todos los países Y si tenemos Solemos tener áreas Muy verdes Y con mucha cantidad Pero Eso lo hace todo el mundo Hasta gente Literalmente de acá Así que eso no es Que esté prohibido Solamente si eso Debe estar prohibido Para todos La mayoría de las playas Tienen socorristas Durante el verano Pero después de la temporada Alta Los mares No están tan atendidos Ten mucho cuidado Porque algunas De las corrientes Oceánicas Pueden ser engañosas Y traicioneras Incluso Para nadadores Experimentados Y lo más importante No te metas A las aguas Durante horas nocturnas O si estás bajo Los efectos del alcohol U otras drogas Es cierto Acá si bien Hay socorristas A veces suelen ser Muy pesados Y estás con el agua En las rodillas Y ya se están rompiendo Las pelotas Perdonen que lo digan Pero es así O a veces Es el mar Que está muy jodido Y vas muy bien Y de la nada No tenés más arena Y te fuiste A un pozo profundo Existen muchas especies De animales nativos En Uruguay Que viven En plena libertad Y en sus hábitats Naturales Reptiles Mamíferos Aves Y criaturas marinas Encuentran refugio seguro En estas tierras La caza Está prohibida A menos que tengas Una licencia Y conozcas Las pocas áreas Donde está permitida Es cierto Está prohibido Las casas Acá Gracias a Dios Y también debe ser El permiso Yo no he escuchado Mucha gente La verdad Que andé cazando Últimamente Pero existe Fumar en espacios Esa ley Hay mucha gente Que la rompe Pero como le digo También le rompen La nariz Y lo hacen De hecho Acá todos los boliches O cosas así Tienen áreas libres Básicamente para fumar Tenga un cuidado Con eso Algunas zonas urbanas De Uruguay Son conocidas Por los robos De automóviles Por lo que Es mejor No dejar tu coche Alquilado Sin supervisión En la calle Este dilema Se resuelve fácilmente Porque Montevideo Tiene varias opciones De estacionamiento De pago Que proporcionarán La seguridad De tu vehículo Durante la estadía Es cierto Yo tampoco sabía Mientras hace poco Que simplemente Por el hecho De estacionar a la calle Ya tenías que pagar Acá eso no existe En mi ciudad Ni en ninguna ciudad Que esté cerca Simplemente en la capital Es muy raro Investigué Cosa como es Uruguay También es el hogar De una buena cantidad De desastres naturales Asegúrate De chequear el clima Antes de visitar Y en caso de emergencia Presta mucha atención A lo que dicen Las autoridades locales Uno de los aspectos Más reconocidos De la cultura La verdad es que Eso no es tan Preocupante En acá No pasan Desastres naturales Más que una tormenta Una tormenta fuerte Lo único que te puede pasar Es que vengas a Uruguay Y esté justito La semana de Santa Rosa Que es una semana Entera de lluvia Que acaba de pasar Y te haya cagado el viaje Pero nada más No va a pasar nada más La cultura uruguaya Es el famoso Asado O parrillada Contrario a lo que pasa En otros países Los uruguayos Están tan Orgullosos De su carne Que prefieren Comerla En su forma Más pura Y sin agregados Así que cuando Estés en una reunión Y te sirvan Asado Procura Consumirla Tal cual Te la den Yo creo que Yo creo que esto va A gusto De cada uno Puede ser Que haya mucha gente Muy fan También Que te vaya a putear Si le ponéis algo más Esto para mí Va a gusto De cada uno Y no le salimos A decir parrillada Le hicimos asado Y no lo hacemos Con carbón Lo hacemos con len En algún momento U otro Es probable Que te encuentres Caminando por Montevideo Fácilmente Lo más sorprendente De la ciudad Es el aire general De tranquilidad Que impregna Cada grieta De la acera Los residentes Describen a esta metrópolis Como una ciudad Muy distinta A cualquier otra Que hayas conocido Las cosas Van a su ritmo Sin aceleraciones Ni sobresaltos Así que es preferible No exasperarse Y vivir exactamente Como lo hacen Los uruguayos Y así finalizamos Este video De bendito extranjero Sobre las cosas Que no se deben hacer En Uruguay Para que así Tú lleves Una estadía Fantástica En este hermoso País de América Del Sur Cosas que Te aconsejamos No hagas Y asegures así Un viaje Inigualable Si Bueno Yo creo que lo único Que él dijo Que tenía sentido En respecto De no hacer En Uruguay Fue no fumar En lugares cerrados Otras son cosas Más que A veces Mucha gente Se puede ofender Pero mucha otra No te puede dar Ni pelota Si es obvio Que hay muchos También que vienen Y como digo Confunden el país O hacen comparaciones Y si hay muchos Que nos enojamos Por eso Porque es como Que para qué vienes Si vas a comparar Mejor andate A otro lugar Y terminamos con esto Creo que no se trató Tanto de prohibiciones O cosas que No debes hacer Sino cosas Que debes cuidar Al decir Ustedes Si son uruguayos También déjenme ahí Porque yo también Me puedo equivocar Todos nos podemos equivocar Somos seres humanos Y nos equivocamos Cometemos errores Pero bueno Eso fue un mini videito Que les traje El día de hoy Porque la verdad Es que quería Volver a reaccionar Sobre mi país Mucha gente me pide Y a veces No sé a qué reaccionar Pero pronto Tengo unas ideillas Por ahí Así que No olviden venir abajo De suscribirse Dar like Compartir Comentar Y seguirme En mis redes sociales Y nos vemos En la próxima Bye